Ya. Ya está en Facebook. Sí. Buenas noches, bienvenidos todos, un gusto como siempre verlos por aquí. Quiero, antes de que empecemos, Moni, ¿cómo estás? Bien, gracias, bien, bien. Bien, bueno, qué bueno. Muy, muy contenta de una nueva entrevista más que más que entrevistas son conversaciones, son encuentros fascinantes. Sí, increíbles. Y esta, bueno, pues también tiene lo suyo, que está muy interesante y muy padre. Pero sí me gustaría decirle a la gente que esta es una grabación que tuvimos que hacer, ya que nuestro invitado vive en Israel. Entonces, tuvimos que hacer la previa para que los horarios fueran más adecuados a la plática, ¿cierto? Exactamente. O sea, él vive en diferentes lugares. Ahorita está en Israel. Entonces, para que no tuviera que estar a las tres de la mañana, la grabamos unos días antes. Pero, de todas maneras, ustedes pueden dejarle comentarios, felicitaciones, saludos y preguntas. Las preguntas quizás, pues las contestará mañana, pero tenemos un chat. Y también en Facebook está el chat y, pues, se lo haremos llegar, claro que sí. Y al final vamos a volver a aparecer, Anita y yo, para ver si ustedes tienen algo que comentar. Y se lo transmitamos a nuestro invitadísimo, que es Daniel Hussitman, y con quien de veras para mí fue muy, muy interesante conversar. Porque, bueno, tiene historias increíbles, sobre todo de una calle en el Centro Histórico, que es Corregidora. Es una calle que alguna vez, con Carlos Santaramián de los inmigrantes armenios, hicimos un recorrido en vivo, solamente por Corregidora, para hablar de historias de armenios y judíos. Hay muchísimas. Y él, se sabe, la calle como la palma de su mano. Y fue en esa calle donde surgió una de las empresas más importantes en Latinoamérica, que es Trooper. Pero vamos a escuchar hoy cómo surge, cómo nace, con pequeños pasitos, además de otras historias de sus raíces. Y creo que les va a parecer muy interesante. A mí, además, me parece alucinante que Daniel tiene 88 años y ustedes no lo van a poder creer. Cómo se ve su lucidez, su sentido del humor, su inteligencia. En fin, pues, yo espero que la disfruten y nos vemos al rato. Así es, Mónica. Pues, ya dejamos de compartir aquí y nos vamos al video para que todos podamos disfrutar. Gracias. Nos vemos en un ratito. Chao, chao. Chao. Hola, pues, muy buenas noches. Bienvenidos todos. Un placer otra vez tenerlos aquí presentes en nuestra plática de inmigrantes, como siempre, una vez al mes, el primer lunes del mes. Y en esta ocasión, bueno, pues, tenemos otro invitado también súper especial, el señor Daniel Kusinman, que Moni nos va a hacer favor de presentarlo bien. Y, por supuesto, pues, Mónica Uniquel, nuestra maravillosa conductora de estas entrevistas. Bienvenidos los dos. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Quiero recordarles que esta plática se queda grabada tanto en Facebook como en YouTube de la Keile, asimismo en el Facebook de la Sinagoga Histórica Justo Sierra. Pues, yo no les quito más tiempo, vamos a cerrar mi micrófono y abrir el de ustedes para que nos cuenten un poquito de qué se trata esta maravillosa historia. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Gracias, Anita, y gracias a la Keile y a Bania de la Sinagoga Histórica. Y, bueno, Daniel, qué gusto, de veras, qué placer poder presentar ya hoy esta historia que, pues, a mí me ha dado mucho de qué aprender. Y, bueno, es una historia en la que primero vamos a ver los antepasados, las raíces, pero luego vamos a aterrizar no solo en la Ciudad de México, sino en una calle en específico de la Ciudad de México. Va a ser un recorrido muy rico por la calle de Corregidora. Pero, bueno, antes de llegar a Corregidora, voy a poner las imágenes. Y gracias, Daniel, por compartir con nosotros todas estas historias tan, tan lindas. Y, bueno, yo quisiera empezar con una imagen que tiene que ver con San Petersburgo, porque entiendo que parte de tus raíces tiene que ver con este lugar. Y entonces, bueno, me gustaría que nos cuentes qué sabes tú de tus abuelos. Empezamos con el lado materno, luego vamos con el paterno. Bueno, el lago, mis abuelos, del lado materno, la familia de mi abuelo, que se llamaba Juan Gersh Borin, vivían en San Petersburgo. Y, bueno, el hecho de vivir en San Petersburgo a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, indica que era una familia probablemente de clase media con cierto nivel profesional. El papá de mi abuelo era contador. Mi abuelo estudió para dentista, fue oficial en el ejército del SAR, yo creo que hasta el 17, y trabajaba como dentista en el ejército. Su papá era contador. Un hermano de él estudiaba música y se fue a San Petersburgo, a Varsovia, al conservatorio de Varsovia, a estudiar violín. Ahí vivía en una casa de huéspedes, se enamoró de la hija de los dueños de la casa, se casó con ella, luego se fueron a los Estados Unidos y durante 34 años fue violinista y tocaba viola también en la orquesta sinfónica de Boston con Sergio Kusevitsky, que era un muy famoso, importante director. Después él se fue a vivir a Los Ángeles. Respecto a mi abuela materna, pues lo único que sé es que nació en Verdiyansk, y creo que Verdiyansk es Ucrania, o cerca de... Tenemos su nacimiento, déjame compartirla, porque me encanta la tipografía, o sea, es una letra preciosa, y una amiga mía que sabe ruso, me dijo que no entiende mucho, que es un ruso antiguo, y que este es un acta de la Rabanut, o sea, por parte de la comunidad judía, y ahí que lo que dice es eso, que es hija de Usherova Kalkoskaya, en Verdiyansk, Ucrania, 1889. Bueno, entonces no estaba yo tan... sabes mejor que yo esto. La familia de mi abuela era una típica familia judía del peil, hablaban yidish, la familia de mi abuelo no hablaba yidish, mi abuelo no sabía hablar yidish. Mi mamá, que llegó a México a los 12 o 13 años, tampoco hablaba yidish, ella hablaba ruso, aprendió algo de yidish en México. Por lo que respecta a la familia paterna... ¿Te puedo interrumpirte, Antito? Sí. Es que como tengo las fotos más o menos en un orden para más tarde llegar a la familia paterna, quería interrumpirte porque, bueno, hay una foto aquí del ejército del zar, que la puse para que no se me olvide que nos cuentes dónde nacieron tu mamá y tu tía y por qué razón. Bueno, mi mamá, mi mamá eran dos hermanas, creo que la diferencia eran como 10 años. Mi mamá nació en Rostov-Nadom, que ahora se hizo muy famoso porque hace dos meses y pico Pyrgoshin, el que acaban de matar en el avión, hizo una pseudo-revuelta en Rostov-Nadom, que es una ciudad rusa cerca de Ucrania. ¿Por qué nació allá? Porque yo creo que mi abuelo estaba estacionado en Rostov-Nadom. Mi tía nació en, según yo me recuerdo, en Tashkent, que en aquella época, Tashkent es ahora China, y en aquella época era dominio ruso, pero hay varios comentarios al respecto. Yo nada más estoy hablando de memoria. Pero ellos se cambiaban de lugar mucho. Ellos sé que vivieron en Bakú, en Rostov-Nadom, Tashkent, y no sé dónde más. Lo movían, movían a mi abuelo de un lugar a otro. Pero me habías comentado que lo movían porque él atendía como dentista, ¿no? Sí, él era dentista en el ejército. Era teniente, era oficial. Ok. Bueno, y tu mamá, pues, ¿te contó algo de su vida antes de llegar a México? ¿Cómo era allá en Rusia? No, nunca, nunca hablamos de eso. Y mis abuelos tampoco, tampoco hablaran mucho y, pues, nosotros tampoco preguntamos mucho, ¿no? Que esto, como tú sabes, es un problema muy común en las generaciones de los que nacimos en América de no preguntar y de la generación que llegó de no contar. Así es. Pero creo que es interesante lo que dijiste de que no hablaban yiddish. En el caso de mis abuelos paternos que también eran de esas regiones, no hablaban yiddish y mucho era porque eran judíos de la ilustración. Era gente educada, no estaban mucho con los judíos, estudiaban francés, estudiaban música, era gente como de otra clase social, digamos, que por eso luego cuando llegan los bolcheviques se los llevó la fregada porque era gente de la burguesía. Bueno, para vivir fuera del pale, no sé cómo se dice pale en español. En la zona de asentamiento. Sí, en la zona de... Donde pudieras vivir. Sí, para salir de ahí tenías que tener cierto nivel profesional o de dinero. No, 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 no le daban permiso a cualquiera a vivir fuera de esa zona, ¿no? Así es. Entonces... Sí. Bueno, y tenemos aquí esta carta del registro de extranjeros donde dice que tu abuelo Juan Gersgorin llegó a México en el 24. ¿Nos puedes platicar? Bueno, y aquí muy interesante que dice su profesión, era dentista. Muchos de los inmigrantes que llegan a México en esos tiempos, si tenían profesiones, no las podían ejercer. Pero más adelante vamos a platicar de cómo tu abuelo sí pudo ejercer y no nada más él, sino también tu mamá, que eso es muy interesante. Pero primero, dinos, ¿qué fueron las razones que lo llevó a salir de ahí? ¿Con quién salió? ¿Y cómo fue toda esta historia? Bueno, yo supongo que cuando vino la revolución bolchevique, ellos decidieron, decidieron, salió, yo creo que salió del ejército y, pues, pocos años después salieron de Rusia o ya entonces Unión Soviética. Él, ellos, él salió con toda la familia, su esposa, dos hijas, una tenía 12 años y la otra dos años, y con la madrastra de mi abuela. Entonces salió con cuatro mujeres, llegaron en barco y por ahí hay algunas fotos, por supuesto, de la familia en el barco. Cuando venían en el barco, le dijeron a mi abuelo que estaba loco de traer a todas las mujeres a México porque en México mataban a la gente en las calles. Y para el 23, que probablemente pasó eso, ya no mataban a la gente en las calles en México, ya la revolución y la guerra civil que vivió México durante esos años ya estaba calmándose. O controlándose, pero él decidió dejar a sus cuatro mujeres en la Habana y él cruzó a Veracruz. Y estuvo trabajando como dentista con una, con una maletín en los ingenios azucareros de Veracruz. Seis meses después, cuando ya conocía más o menos la situación, trajo a la familia de La Habana y se instalaron en Córdoba, Córdoba, Veracruz. Pues está en el camino de Veracruz a la Ciudad de México, pasando, pasando antes de Orizaba, me parece. Y ellos vivieron en Córdoba, él estuvo trabajando ahí como dentista, vivieron varios años, hasta que... ¿Qué con el idioma? ¿Cómo le hacía para qué? O sea, porque él no conocía el español. No tengo idea, pero yo supongo que cuando llegó a los ingenios a trabajar, pues ya empezó a mascar el español, ¿no? Este, y hablaban español, hablaban español bien. Era, era... Se integraron relativamente bien. Muchos de los judíos que llegaron a Veracruz, cruzaban hacia la Ciudad de México. Cuando paraban en Córdoba, muchos de ellos se quedaron en casa de mis abuelos por una o dos noches. Eso, eso, eso me contaron. Cuando mi mamá ya era adolescente y tenía que entrar a la preparatoria, no había preparatoria en Córdoba. Entonces la mandaron a México, a la Ciudad de México. A las calles de Guatemala había ahí una familia que, que rentaba cuartos. Y mi mamá vivió ahí un tiempo mientras estudiaba, estudiaba la prepa. Yo creo que después de uno o dos años, mis abuelos y mi tía ya se movieron a la Ciudad de México. Puse la foto esta del oso porque me dijiste que ahí empezó el ocio, ¿verdad? Correcto. Esta es una historia simpática porque esta familia, uno de los miembros de la familia, empezó a fabricar en el sótano de la casa, grasa para zapatos. Que después fue la marca El Oso y después hacían una serie de productos para zapatos y después necesitaban hacer envases para estos productos. Y la fabricación de envases metálicos y de aluminio creció enormemente. Llegaron a tener dos, dos plantas muy grandes. Yo creo que una en Zacatecas y otra no sé dónde. Eran una familia rica, muy exitosa. Y bueno, empezaron allá donde mi mamá vivía y estudiaba la prepa y a lo mejor al principio en la escuela de odontología. Ella, ella, o sea, la casa de Guatemala, ¿eran paisanos los que la... No, 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 no eran judíos. Eran, yo no sé si eran de origen español, pero eran mexicanos, clase media de entonces. Nada que ver con judíos. Y es curioso que hayan mandado a mi mamá a México en esas condiciones. No, 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 no creo que esto haya sido muy, muy común. Así como no era común que las muchachas judías entraran a estudiar odontología en esa época. A lo mejor hay dos o tres que yo me enteré que estudiaban en esa época y que fueron dentistas, ¿no? Sí, no, para nada. Mi abuelo no tenía título registrado en México. Y entonces cuando mi mamá se graduó, colgaron su título en el consultorio y con eso respaldaba a mi abuelo su trabajo por muchos años. Sí, eso fue increíble. Y luego hubo alguien más, ¿no? Que también se colgaba un poquito de ese título. Bueno, cuando mi mamá a los 32 años tuvo un problema de riñón, le quitaron un riñón y le prohibieron trabajar parada todo el tiempo, entonces ella dejó de practicar como dentista. Entonces mi abuelo siguió trabajando muchos años como dentista. Y cuando él murió un dentista que estudió en el ejército, pero creo que tampoco tenía título, tomó el consultorio y ahí estuvo trabajando algunos años en corregidora. Bueno, y entonces dices que tus abuelos vienen a la Ciudad de México, que también algo inaudito de esta entrevista, que no me había pasado con otras casi, es que tengas tantas historias de tus abuelos. Generalmente hay historias de los papás, si acaso, pero no de tan arriba y eso me parece genial. Entonces llegan a México y se establecen en la calle de corregidora, que es como el primer contacto con esa calle, porque luego también tus papás, o sea, por el lado paterno también hay algo con corregidora, ¿no? Bueno, él, mis abuelos rentan dos departamentos en corregidora 16, que está entre Correo Mayor y Academia. Y en un departamentito vivían ellos y en el otro mi abuelo tenía su consultorio. Él tuvo el consultorio ahí siempre, hasta que se murió, no sé, 30 años o más. Y ellos vivieron probablemente 20 años en ese departamento, en esta vecindad donde está la foto. Ahí donde está la cortina, se sentaba la madrastra de mi abuela con una perra que se llamaba Pupsia, que tenía una bola de muchas bolas porque tenía cáncer. Y no me acuerdo cómo se llamaba la bisabuela, pero me acuerdo cómo se llamaba la perra. Y allí vivían y el consultorio estaba al lado. Mira, déjame interrumpirte porque esto lo tengo grabado. Porque una vez hicimos un recorrido muy lindo con Daniela Blejer ahí a la vecindad. Vino uno de tus hijos y una nuera y una nieta. Entonces yo lo grabé y quiero compartir unos minutitos de esa grabación donde platicas eso. Y voy a aprovechar para ir por algo que necesito, pero los dejo con estos tres minutitos y ahorita regreso. Está muy sabroso ver esta grabación en el lugar de los hechos. ¿Quién vive ahí? Mis abuelos. Y el consultorio estaba aquí, de mi abuelo. Y yo creo que aquí vivían mis papás, ya que nací. Esta era, yo creo que todavía eres, la propiedad de los libaneses. Se llamaban Antonio Ayú. Y el otro se llamaba Miguel. Ajá. Ayú es, yo creo que era el abuelo de este Ayú que fue director de la Comisión Federal de Electricidad. Muy buena onda. Y que son constructores. Ahorita, Truper les compró a ellos un edificio en la Guadalberto. De 10 pisos. Y cómo era tu casa, cómo la recuerdas. Sí, yo de aquí me fui a los dos años. Ah. No me acuerdo nada. Pero yo me recuerdo cuando mi abuelo llegó a América, vino con su esposa y dos hijas. Es una hija, tenía 12 años, 10 años, y la otra 3 o 4. Y la madrastra. La madrastra de su esposa. Que mi abuelo era buena onda. No era muy inteligente, pero era buena onda. Porque al nacer todo eso. Yo nací aquí. Sí, lo estoy viendo. Y entonces, la madrastra, la bisabuela, tenía mil años. Oye, yo era chico, me acuerdo cuando yo venía aquí a verlos. Ya no, después cuando regresaba. Y yo estaba sentada ahí. Y una perra que se llamaba Pupsia. Pupsia. Este, que me acuerdo que tenía cáncer y tenía bolas por todos lados. Este, hasta que se murió. Y las escaleras estaban acá. Por allá. No entrabas por aquí. La escalera bajaba directo a Corregidora. Ajá. A la izquierda había un collero, un monitor de luz, se llamaba, que vendía relojes. Sí. Había una familia Stachansky aquí que vivía. Ah. Grande. Y, este, que le decían a mis abuelos, tíos. Y mi abuelo no tenía título registrado en México. Mi mamá estudió en la universidad, se graduó de dentista y empezó a trabajar con él. Y usaban el título de mi mamá. Ah. Después mi mamá le quitaron un riñón. Bueno, eso ya nos lo contaste. Pero me, me gustó la idea de compartir un poquito de esa, de esa vivencia. Y me voy a ir para atrás porque todavía tenemos varias cosas que, que estaban atrás. Pero como tú empezaste a platicar de lo de la vecindad, yo quería irme un poquito para atrás. Entonces, vamos a regresar a esta vecindad que es tan significativa y vamos a, bueno, pues ellos dices que se conocieron ahí. ¿Por qué? ¿Por qué se conocen ahí? ¿Qué tenía que hacer ahí tu papá? Bueno, mi papá nació en Vinitsa, Ucrania. Mi abuelo tenía una ferretería en Vinitsa. Y ahí vivía la familia. Hubo varias familias conocidas que llegaron a la sur de México que venían de Vinitsa. Por ejemplo, los Gershon o los Gershenson. O los Unikel. O los Unikel, correcto. Que, 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 que llegaron de, de, de Vinitsa. Cuando, cuando yo fui, según, según, según mi papá me había contado que él había nacido en, en Vinitsa, que es una ciudad importante en el noroeste de, de Ucrania. Y que tenía una población judía muy importante. Me cuentan, gentes que vivieron allá, que el 50% de la población eran judíos. Probablemente había 100 mil habitantes y 50 mil eran judíos. Pero, alguna vez, mi papá me comentó que él nació en un pueblo que se llamaba Ulaniv. Y que no había nacido realmente en Vinitsa, aunque creció y vivieron en, en Vinitsa. Entonces, yo estuve hace algunos años de visita en, en Ucrania, probablemente hace 15 años, un poco más. Y, 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 y bueno, fui a, fui a, fui a Vinitsa a, a, a conocer. Y en el camino dije, yo me acordaba del nombre Ulaniv por Vladimir Ilyich Ulyanov, que así se llamaba Lenin. Y, entonces, se me grabó el nombre, por la similitud con el, el nombre original de Lenin. Eh, entonces, le dije a la guía, llévame, ¿hay algún pueblo que se llame así? Me dijo, sí, hay un pueblo que se llama Ulaniv. Entonces, en el camino a Vinitsa, es un pueblo que estaba a 40 kilómetros, yo creo que de Vinitsa, un pueblito chico, que, que tenía, que tenía, cuando yo lo visité, probablemente 3 mil habitantes. Este, había, hubo dos cosas curiosas, porque paso por una ferretería chiquita que había ahí, y, y me metí, y en, ya hablo un poquito de ruso, entiendo un poco de ruso, porque mis padres hablaban ruso en la casa. Y, le digo al, al de la ferretería, le digo, mi familia vivió aquí, hace 100 años, y, y tenían una ferretería. Y, por supuesto, el cuate, le valió lo que yo le decía, ¿no? Y, él, él, iba yo con, 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 con un amigo mío, de que vino de, un amigo de Israel, que vino conmigo, y, y entonces, mi, mi amigo se empezó a reír de mí. Me decía, ¿cuáles eliges que tú traes? Ve, ve este pinche pueblo de 2 mil o 3 mil habitantes, donde nació tu papá. Entonces, pasamos, y había un pequeño cementerio, y, y había unas tumbas, y en una de las tumbas, estaba enterrado un nieto del Balchemtof. Entonces, me volví, volví, me, 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 le dije a mi amigo, ve, eliges, es que aquí está enterrado un nieto del Balchemtof. Lo que pasa es que el Balchemtof tuvo probablemente 50 nietos, ¿no? O más. Entonces, de, de ahí nos fuimos a, de ahí nos fuimos a, de ahí nos fuimos a Vinitza, visitamos Vinitza, estuvimos en la sinagoga, comimos en un restaurante judío, pero era, era una ciudad, era una ciudad importante. Mi abuelo era de una posición económica relativamente buena, ¿no? ¿Qué pasó, Rack? Bueno. Un segundo, por favor. Pero, pues, mi abuelo se creía más inteligente que los demás, y en lugar de hacer lo que hicieron los Gerson o los Uniquel o los Gershenson, donde venir toda la familia, él mandó a un hijo de scout para que checara si, si México estaba bien, y mandó a, a mi papá, que era el segundo mayor, y un año y medio después mandó al tercer hermano, al tercero de la lista, y ya después ellos no pudieron salir. Se quedaron. Cuando vino la época de los 30, 32, 33, que fue la gran hambruna en Ucrania, donde murieron cuatro millones de gentes, porque Stalin quería destruir los coljoses y castigarlos de alguna manera, en esa época yo entiendo que mi abuelo, con la familia que le quedó allá, se fueron a Moscú, compraron allí un departamento y vivían, vivían en Moscú. Mi abuelo lo metieron a la cárcel del 1934 al 37, yo creo, acusándolo, yo qué sé, no sé de qué lo acusaron. Y a mi tío, que era el mayor de la familia, en el 39, lo mandaron a Siberia, y ahí estuvo hasta el 45 en un campo. Se salvó porque cuando llegaron al campo, preguntaron que quién es contador. Y mi tío dijo, yo soy contador, y lo mandaron a trabajar a una oficina. No era contador, pero sabía de números, y lo mandaron a trabajar a una oficina, y ahí sobrevivió los seis años en Siberia. El hermano menor, cuando fue la guerra, se lo llevaron al ejército y desapareció. Hay un documento tremendo, que es este, que dice que, o sea, que no lo han encontrado, pero que tampoco confirman que está desaparecido, y que si la familia tiene más información, que lo pasen las oportunidades. Y esto está, se mandó a la tercera, ¿qué? Gratzdanskia número 12, en Moscú. Ya vivía ahí. Es wishful thinking, porque en esa época se murieron millones de gentes en el ejército ruso. Y nunca volvieron a saber de él. No, nunca, nunca, nunca supieron de él. Creo que esta carta la escribió él en algún momento. Es probable, es probable. La hermana se casó con un ruso no judío, que también lo metieron a la cárcel por varios años, ¿no? Si había razones para que los metieran o no, no sé, pero pues metían a mucha gente a la cárcel en esa época. Había muchos enemigos políticos. No, ellos no eran, no, ellos, curiosamente, el nivel intelectual y profesional de la familia cercana de mi papá no era alto. Yo estuve en la Unión Soviética en 1961 y conocí en Moscú, yo recorrí en esa época cinco mil kilómetros de la Unión Soviética en coche con un amigo mío que compró un coche, yo no tenía dinero para coches. Y conocimos, conocí a la familia, no solo las familias cercanas, sino primos y tíos, primos, había como 30 en una reunión que hicieron en Moscú y todos eran profesionales, todos eran profesionistas. Había desde un coronel hasta doctores, economistas, abogados. En la familia de mi papá no había ni uno que terminó la universidad, ni uno. Entonces, si ellos tuvieron problemas, a lo mejor era porque o especulaban o hacían alguna combinación o los acusaban de algo así, ¿no? Este, es, todo era muy relativo, relativo entonces. Mi padre y mi tío llegan a México con dinero. Ellos fueron de los pocos, muy pocos judíos que llegaron a México con algo de dinero. Y después mi abuelo les mandaba, mandó varias veces dinero con gente que venía. Y alguna vez mi papá o mi tío se quejaron de que parte de ese dinero no nos llegaba o llegaba nada más con una quita. Cuando mi papá ¿Perdón? Adelante, adelante. Cuando mi papá llega a México empieza a vender herramientas que es el ramo en el que estaban en las calles de Palma, en la calle. y ahí empezó a trabajar en el siempre en el ramo ferretero. En alguna época tuvieron una tienda en Corregidora, luego en otro lado, luego regresaban a Corregidora, luego ponían un despacho de importaciones. Por ahí hay unos avisos del periódico de los hermanos Cusidman, importadores de herramienta y cuchillería, etcétera. Ahorita vamos para allá. Mira, quería detenerme nada más en esto porque a mí me emocionó mucho. Estas cartas son un registro del gobierno por parte de gobernación en los años 30 para ver dónde están sus extranjeros y que todo esté en orden. Y siempre pedían un domicilio de la persona y también el nombre y el domicilio de la persona que pudiera dar referencias en caso que fuera necesario. Y fíjate, en el caso de tu papá ya mencionan corregidora 20 y las referencias, el que pueda dar referencias era mi bisabuelo, el señor Abraham Uniquel en corregidora 19, o sea, enfrente. Entonces, bueno, esto a mí me emocionó, ¿no? Pero es... Y que además también ya es una referencia que no nada más por tu lado materno sino paterno, corregidora los... Sí, ahí mi papá vivía en corregidora 20, mi mamá vivía en corregidora 16, que están pegadas y se conocieron en las escaleras, en unas escaleras, según a mí me contaron, este, de los edificios, ¿no? Aquí hay una foto de su boda que es una belleza. Sí, sí. Yo creo, yo creo que es en un lugar que estaba en Jesús María número 3, porque todavía no existía la sinagoga de Justo Sierra y antes de... Y yo he visto fotos de bodas en ese lugar con esta lamparita. Mira, aquí el primero que está es Grijansky. ¿Este? Este. El segundo... Es que yo no veo tu dedo señalador, pero ese, en mi flechita, es este. Es este. Y el segundo es Strulik Stavchansky, el papá de Isaac y Abraham Stavans. Ay, wow. Ajá. Y el que sigue es el doctor Gutman, que era un dentista también. Ajá. Este... Y del lado derecho... Aquí son tu mamá y tu abuela. Mi abuela, mi mamá, mi papá, la bisabuela, mi tío. Y del lado derecho con los lentes, yo creo que es Vestel y su esposa, la gorda, que está aquí del lado derecho. Ajá. Los Vestel tenían originalmente una ferretería en Corregidora y después tenían una que... como papelería y vendían cosas de papelería y ese tipo de productos. Y la primera boda en Justo Sierra fue de Kremerman y Vestel. Me suena ese apellido. Sí, sí, sí. Por ahí está la invitación. Sí, porque Kremerman... Había varios hermanos Kremerman y el mayor tenía un edificio en Correo Mayor y Soledad. Sí. cuando mis abuelos salieron de Corregidora de Vivir, de Corregidora 16, se fueron a vivir, le rentaron a Kremerman un departamento ahí en la esquina de Correo Mayor y Soledad. Y me acuerdo que ellos tenían un grupo, jugaban pócar todos los domingos. Kremerman jugaba con ellos en ese grupo. Sí. No, y la invitación de esa boda está muy chistosa porque los Kremerman vivían en la planta baja y los Vestel en el primer piso o algo así. Ajá. Estaban vecinos del mismo edificio que todavía mantiene las iniciales en el herraje ahí en el mismo edificio. Pero bueno, este... Algunas fotos hermosas de estas excursiones pero esta me llama la atención porque veo a las dos familias. O sea, aquí están tus abuelos, los... de Versugorien mi papá, mi tía Ada en el centro. Ah, ajá, la chica. Sí. Este... Y el que está aquí a la derecha no sé quién es. Son esas excursiones en los bosques que llevaban un canastón lleno de comer. Y se la pasaban muy bien. Las mismas personas yo creo. Sí, 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 sí. parecidas. Y bueno, llegamos al momento en el que nace nuestro protagonista de hoy, o sea, tú. En el hospital francés me dijiste. Sí, hospital francés que estaba en Niños Héroes en la colonia Doctores. ¿Y en qué año naces tú y qué sabes de tu primera infancia? Bueno, yo nací en 1935 en Corregidora. Vivimos hasta que yo tenía dos años ahí. Nos cambiamos a Uruguay 120 que era un edificio también con muchos judíos, los Boguslavsky, los ¿cómo se llama esta familia? Ahorita te digo el nombre. Había la mayor parte del edificio, que era un edificio grande, estaba ocupada por judíos. Estábamos al lado del callejón, un callejón que te lleva de Uruguay al Pasaje Yucatán. Sí, este, ¿cómo se llama? A Venustiano Carranza, de Uruguay. ¿Es el Pasaje Yucatán? Sí, sí, sí. En plena merced, era el barrio de la merced. Sí, sí, era la merced. Y ahí vivimos desde que, yo creo que como cinco años, de los dos a los siete años, este, y nos cambiamos ya a la Condesa, a la calle de Sonora, que también un edificio con, con muchos judíos, eran vecinos los Dersavich, de puerta a puerta de nosotros. Dersavich tenía una cristalería, era el que tenía la cristalería más importante en Jesús María. Así como corregidora era la calle de las ferreterías, Jesús María era la calle de las cristalerías. Entonces, Dersavich tenía la cristalería que vendía más, mi tío Israel Hussitman tenía una cristalería en la esquina de Soledad y Jesús María, pero ahí la llevaba, no era, no era muy, 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 muy importante. Y en Sonora pues vivimos, este, yo creo que tres o cuatro años, no, 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 no mucho porque creo que tres años nos cambiamos, ya nos cambiamos varias veces en la, en la Condesa hasta que mi papá construyó una casa en las calles de Ensenada entre Mexicali y lo que era Juanacatlán. Ok, yo puse aquí estas imágenes porque supongo que cuando vivías en Uruguay empezaste tu educación, me dijiste que fuiste a la Maddox en el Kinder, que luego a la Idish, luego a la... El Kinder me cambiaron dos o tres veces, estuve en la Maddox que se suponía una escuela de mujeres y después me pasaron creo que al inglés y finalmente en primero de primaria ya me metieron a la Idish, al Colegio Israelita, donde estuve cuatro años hasta el cuarto, cuarto año de primaria. De acuerdo. Bueno, nada más quería regresar aquí por última vez de la vecindad porque tenemos este anuncio del periódico en Idish Derbeck de 1932 donde aparece el anuncio de tu abuelo que yo ese apellido jamás lo había oído y cuando fuimos a Corregidora yo llevaba el de Hussitman que ahorita se los voy a enseñar y me llevé algunos otros de Corregidora nada más para saber si conocías a alguien y cuando me dijiste era mi abuelo yo me emocioné mucho no lo podía creer entonces ahí estamos afuera del consultorio donde tu abuelo atendía a toda clase de gente y tenía la especialidad en dentaduras artificiales correcto y él las hacía esta era esta era su especialidad él tenía su laboratorio atrás y tenía sus martillitos y sus pinzas y sus herramientas y él las hacía y la clientela ¿quiénes eran? ¿tú te acuerdas? Bueno, había muchos paisanos pero había de todo había de todo este no 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 recuerdo así estaba yo muy chico ¿no? Me acuerdo que me contó Raquel Mintz de Friedman que su papá también era dentista en Corregidora 20 que se acuerda que dormían en lugar de anestesia usaban clavo de la especie del clavo para que se les adormeciera la boca ¿tú recuerdas algo de eso? No no mi abuelo inyectaba inyectaba para para dormirles pero no 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 nunca supe mejor la inyección bueno estos son momentos de esa visita entrañable cuando fuimos a Corregidora y y bueno unas fotos de de ti de niño pero me gustaría pasar bueno tu bar mitzvá me me dijiste que fue en Yucatán 15 esta es la única foto que tengo de ese lugar donde también era el colegio Yafne si la en Yucatán 15 había dos sinagogas la sinagoga de abajo creo que era mi papá decía de los galicianos y la sinagoga de arriba era estaba patrocinada por los Gerzon entonces como mi papá tenía la conexión con los Gerzon de Vinitza entonces él dijo vamos a hacer tu bar mitzvá en esta en esta sinagoga curiosamente mi bar mitzvá fue el 15 de mayo de 1948 pero yo me acuerdo que no hubo mucho escándalo en la sinagoga aquel día a pesar de que era el establecimiento del Estado de Israel pero siempre siempre recordé yo esa fecha y me sentí muy afortunado de poder hacer mi bar mitzvá en esa fecha alguna vez siempre cuento la anécdota de que alguna vez hice una visita al Negev cuando empecé a hacer filantropía en Israel y llegamos a Sdeboquer y nos hacen el tour con tapete rojo este por todos de Boquer y terminamos en un pequeño auditorio y la guía una que era originalmente australiana dice les voy a hacer una pregunta ¿quién me puede decir qué pasó el 15 de mayo de 1948? yo levanto la mano y me dice a ver dime le digo mi bar mitzvá entonces todo el mundo nos se rieron todo el mundo nos reímos pero ¿quién te preparó? ¿cómo fue tu bar mitzvá? hubo una fiesta había un profesor que se llamaba Pshishva este que lo que me acuerdo es que fumaba como loco y que una hija de él estuvo en la Shomer y se fue al Kibbutz Gash me parece él me me enseñó a yo leía leía yidish y un poquito de hebreo porque estuve cuatro años en el colegio yidish entonces él me enseñó a leer la parasha de la cual no tenía yo idea de lo que estoy leyendo nunca supe lo que leí pero lo leí y lo canté tú me dijiste que vienes de una familia nada religiosa pero tenían la práctica de las tradiciones no no mi papá hablaba yidish mi mamá no lo hablaba en la casa hablaban ruso las amistades de mi mamá eran señoras todas que hablaban ruso cuando yo tenía cuatro años en el departamento mi mamá ponía árbol de navidad en 1939 entonces no 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 había prácticas muy tradicionales la la primera vez que yo fui a un ceder fue cuando tenía yo once años y y fui a la casa de un amigo Jaime Uber que que me invitaron al ceder y yo no sabía ni de qué se trata ese fue el primero y después no sé cuántos años después yo creo que que volví a ir a otro ceder pero hice bar mitzvah y sabía que soy judío cuando estaba estudiando para la bar mitzvah ya estaba yo en quinto año me metieron al Gordon College que era una escuela de inglés español en en Tacubaya y yo creo que la tercera parte de los alumnos eran judíos otro buen porcentaje eran españoles republicanos y otros eran mexicanos vamos a decir tradicionales de clase media no cuando yo estaba estudiando para mi bar mitzvah organizé un grupo sionista que se llamaba noar israel y y me acuerdo que discutí con el profesor pshishva con el erer pshishva que nombre le pongo al grupo me dijo ponle noar israel le puse noar israel mandé a hacer credenciales poníamos la foto el nombre y teníamos como 30 niños del Gordon College y nos reuníamos los sábados por la tarde en casas durante varios meses a veces me pregunta gente o yo mismo me pregunto por qué lo hice no tengo una idea no lo sé no lo sé y lo hice y había gente como Mary Florman y su hermana y bueno muchas gentes conocidas este después ¿qué hacían en esas reuniones? jugábamos hablábamos además no teníamos no no había no había un Madrid no había gente mayor que nos enseñara lo estábamos haciendo ¿social o también tenía que ver con la identidad? social pero pero era era sionista este y qué hacíamos pues improvisábamos porque no tenías ¿pero ya estabas en la Shomer Atzair o eso fue después? no eso fue antes a los 12 años sí que va yo después después de mi bar mitzvah mi mamá insistió que no tenía yo amigos y que tenía que entrar a algún grupo y me metieron al Bne Akiva este en el cual duré dos meses porque me expulsaron cuando los llevé a tomar a comer tacos de carnitas este y después del Bne Akiva mi mamá insistió y me metieron a la Shomer y ahí fue donde estuve yo tres años de los 14 a los 17 y que fueron años muy muy importantes en mi en mi desarrollo en mi madurez para la gente que nos escucha que no saben lo que es la Shomer Atzair ¿nos puedes decir de qué se trata? bueno a Shomer Atzair es y fue el primer movimiento escáutico judío sionista socialista creado en Polonia yo pienso en Ucrania por el 1913 me parece basado en en el nombre del grupo Ashomer que era un grupo en Palestina que fue el primer grupo que defendía a los judíos cuando los ataques de los árabes etcétera entonces ellos se llamaban la Shomer Atzair la joven guardia pero además era era un grupo muy de izquierda marxista socialista se diferenciaban de de los comunistas porque los comunistas o los mundistas no aceptaban el sionismo y ellos eran sionistas socialistas entonces te le tenías que leer marx y engels y lenin stalin y borhoff y todo etcétera etcétera más muchos más era ellos se formaron los kibbutzim en en israel tenían uno de los grupos de kibbutzim más importantes y durante la creación de israel tuvieron una participación muy muy importante particularmente en el palmaj durante la rebelión del gueto de varsovia mordejani levich que fue uno de los líderes o el líder más importante de la rebelión eran gente de la shomer este y era un grupo rebelde que protestaba y yo me identifique 100% con ellos y me clavé tres años sí y ahí tenías a un héroe no encontré su su foto en este registro de extranjeros como henry semo pero pues aquí lo conocían como enrique semo bueno él fue cuando yo cuando yo fui el primer sábado tenían el ken en las calles de frontera en un edificio de cuatro pisos hecho pedazos y enrique era el madrid era un madrid de un grupo de tres éramos nada más tres con los que empezamos y me acuerdo que la primera vez estábamos haciendo una maqueta de plastilina sobre el gueto de varsovia y en eso trabajamos varias semanas para hacer la maqueta y semo era un tipo muy carismático cinco cuatro o cinco años mayor que yo y bueno se volvió mi ídolo por el tiempo que fue mi madrid después él se fue a Israel salió del kibbutz salió del kibbutz se metió al partido comunista regresó a México estuvo en la huelga del politécnico hasta que lo pusieron en un avión y lo mandaron a Berlín y se quedó en Europa oriental varios años fue comunista toda su vida este curiosamente comí con él hace hace unos meses todavía la mente clara tiene más de 90 años un carácter un personaje muy interesante pero pues se quedó se quedó en el en la izquierda radical este hay hay un dicho que dice cuando eres joven y no eres revolucionario eres un idiota y cuando eres viejo y sigues revolucionario eres un idiota este yo me yo me curé de la de la revolución cuando en el 61 fui a la unión soviética y después de estar ahí 48 horas me volví el más ferviente anticomunista que puedes imaginar no te oigo no te estoy oyendo abre tu micrófono ya a ver habla una disculpa una disculpa ya este no interesantísimo todo lo que nos has platicado de toda esta formación donde bueno pues hay cosas que se quedan en el pasado aquí hay un par de fotos ya en tu juventud bueno me dijiste que hiciste tus estudios en ingeniería y que te tocó estrenar la facultad de ingeniería ya en ciudad universitaria que al principio pues los estudios eran en en la calle de Tacuba en minería cuéntanos esta esta anécdota de tus falsificaciones porque ahí está la foto del rector bueno yo yo empecé yo empecé a trabajar muy joven en la prepa y cuando terminé la prepa pues decidí por por alguna razón no muy clara que que voy a ser ingeniero ingeniero mecánico me metía a ingeniería y el primer año estudiábamos en el palacio de minería al término del primer año se abrió la ciudad universitaria y pero yo trabajaba y siempre le di más importancia a mi trabajo y no tanto a los estudios entonces desde el primer año me empezaron a reprobar y entonces llevaba yo primero y segundo en un año el primero lo llevaba yo en palacio y minería el segundo ya tenía que ir a la a la ciudad universitaria pero como era yo tan buen alumno pues me seguían reprobando y entonces llevaba yo tres años en uno este llevaba primero segundo y tercero pero en esa época las reglas no te permitían llevar tres años en en uno máximo dos pero te daban los tickets los papeles de de la de las materias que tomabas con una máquina de escribir que yo encontré una igual y falsifiqué los papeles para poder llevar las materias de los tres años entonces iba yo al primero segundo y tercero un día por alguna razón me me descubrieron y entonces el rector el rector era Javier Barrosierra que era un personaje además una personalidad inteligencia etcétera me llamó a su oficina y me confrontó y le dije pues la verdad maestro yo trabajo no tengo tiempo me cuesta mucho trabajo estudiar este y sí falsifiqué pues cualesquiera que sean las consecuencias se me quedó viendo me corrió de su oficina me dijo lárguese pero nunca me expulsaron este a lo mejor lo conmoví algo con mi historia pero esa fue esa fue mi experiencia con con Barrosierra ¿no? toda mi toda mi carrera la hice así me tardé la carrera se hacía en cinco años yo creo que me tardé siete y si si reprobabas diez materias este te corrían entonces yo reprobé nueve y cada vez que reprobaba la décima iba con el maestro lo hice dos o tres veces iba con el maestro y le decía maestro si me reprueba usted me expulsa yo trabajo bla 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 y me ponían que no me presenté entonces terminé la carrera con nueve materias reprobado con seis punto seis de promedio de panzazo alguna vez estaba yo con dos dos amigos y estaban hablando de cómo terminaron sus carreras uno dice no pues yo terminé con ocho punto siete y el otro con ocho punto seis y yo no dije nada no este se voltean y me dicen y tú entonces dije mire este yo terminé con seis punto seis pero déjenme decirles que cualquier idiota termina con ocho punto siete estudiando yo quiero ver quién termina con seis punto seis sin estudiar y sin ir yo en quinto año de la universidad no fui a ni una clase me fui a registrar y al examen y me recibí y por supuesto no era yo un buen ingeniero este pero todo el mundo me conocía como el ingeniero en mi trabajo etcétera no este pero como era yo muy mal ingeniero tuve mucho éxito como empresario si hubiera sido yo buen ingeniero estaría yo trabajando en la Comisión Federal de Electricidad o en alguna empresa o en una planta no así que you never know cuéntanos cómo fueron tus inicios en en el trabajo aquí puse una foto del mercado de la lagunilla y tengo otros mercados por aquí que esto es Tepito esa historia de cómo empezaste tú tus pininos trabajando bueno yo empecé a trabajar porque mi papá tenía una chapalería en las calles de Guerrero y él trabajaba en otro en otra empresa que era socio o algo entonces cuando estaba yo cuando curiosamente cuando salí de la Shomer iba yo a cumplir 17 años me llamó mi papá a la cocina y me dijo que quiere que le ayude en la tienda y a partir del lunes al día siguiente yo tomaba el tranvía del colegio yiddish en la colonia del valle a la esquina de Mina y Guerrero a media cuadra de la tlapalería y iba yo a trabajar en las tardes ahí tenía mi papá en la parte de atrás dos obreros haciendo cucharas de albañil de una manera muy primitiva muy simple después de dos meses hablé con mi papá y le dije vamos a cerrar la tienda porque nos roban más de lo que vendemos y después de 17 pleitos y gritos se convenció y me dijo ok tómate a los dos obreros y ves que haces entonces durante seis meses estuve trabajando ahí con ellos y después nos cambiamos a un localito de 150 metros en la colonia doctores privada del doctor Durán y ahí estuve trabajando como dos años para entonces ya mi papá se salió del otro negocio y ya venía a pasar más tiempo acá y yo las vendía en los mercados mi papá lo hacía antes y entonces me dijo vas a ir a vender a los mercados entonces yo tenía una carcacha un pacar 39 le quité los asientos y me iba el lunes en la mañana al mercado hidalgo el lunes en la tarde a Tepito el martes en la mañana a Tacuba y Santa Julia que estaban cerca y el martes en la tarde a la lagunilla y tenía yo clientes que les vendía yo en abonos había quien le daba cinco pesos diez pesos veinte pesos a la semana en Tepito tenía yo dos clientes grandes que me daban cien pesos cada semana y así estuve trabajando durante un tiempo hasta que después metimos ya a alguien que lo siguiera haciendo en mi lugar pero yo iba a Tepito me estacionaba en la plaza Tolteca en la mitad con un fajo de billetes en la bolsa que eran de cinco y diez y veinte pesos pero pues se veía mucho dinero y nunca tuve problemas cuando necesitaba yo un radio para el coche o un espejo o algo se los encargaba a mis clientes y a la semana siguiente tenía yo el radio o el espejo o la refacción que necesitaba yo para para mi coche posteriormente ya empezamos a crecer un poquito y dije bueno vamos a vender en corregidora ahí están todos los ferreteros y mi papá pues conocía corregidora muy bien porque porque él había trabajado ahí tuvo ferreterías tuvo negocios en corregidora entonces él empezó a vender y luego yo seguí vendiendo en corregidora iba yo cada semana a vender a cobrar a entregar y por muchos años este yo iba a la calle y y la recorría desde Correo Mayor hasta Anillo de Circunvalación que era donde estaban todas las las ferreterías en los cincuentas había treinta y dos o treinta y tres ferreterías en la calle y probablemente veintidós o veintitrés eran de judíos yo los obviamente los conocía a todos casi todos me compraban no todos casi todos me compraban y y durante varios años pues yo los visitaba y los veía y te decía yo en en la calle la 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 el lado bueno era el lado de la sombra el que está hacia hacia Regina hacia Uruguay y el lado que está hacia Soledad es el del sol el lado bueno era el otro ahí es donde estaban las mejores ferreterías y estaba estaba Pagovich estaba Gorbach estaba Chelminski estaba Liskert Bielak del otro rado estaba Stavchansky estaba Polak Stempa el 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 relojero que mencioné que no me acordaba el nombre era el papá de Esther Selingson te mencioné la la escritora poetiza era su papá entonces toda la la calle era era muy especial y sigue siendo es la calle de las ferreterías desde hace 100 años o más 120 años yo la recorría y los visitaba cada semana los viernes era el día en que pagaban tengo tengo muchos anécdotas y comentarios sobre sobre mi vida allá los que me trataban bien los que me trataban mal algunos no dejó no me dejó salir con su hija porque yo no era rico este otros me me ofrecían me hablaban por teléfono para ofrecer a sus hijas pero pues a mí no me gustaban y para mí fue una una gran gran escuela y siempre ha sido he tenido una conexión muy especial con la calle hoy en día tenemos cuatro cuatro ferreterías muy importantes en la calle y hoy en día la empresa con la que yo empecé con dos obreros pues no solo es la más grande de México por mucho es la más grande de Latinoamérica increíble increíble déjame ir un poquitito para atrás antes de cerrar con pues ya de cerrar porque bueno nada más quería algo leí yo que este fue un negocio que empezó ya desde los cuarentas herramientas nacionales no no herramientas nacionales empezó en 62 cuando yo empecé a trabajar fue en 1953 mi papá tuvo antes fundación fundación y tenía ferretería y mayoreo yo que sé pero pero yo empecé en 1953 y en el 61 yo estuve me fui de México me fui a a Israel a hacer la maestría en el tecnión en metalurgia mi padre se murió y yo me regresé y tomé el taller que para entonces tenía 12 o 15 obreros y ahí ya le cambié el nombre a herramientas nacionales antes antes se llamaba productos metálicos mercur y estaba mi nombre ni siquiera el de mi papá porque mi papá no tenía nacionalidad mexicana bla 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 entonces yo le puse herramientas nacionales porque había ferrocarriles nacionales aceros nacionales banco nacional todo lo que decía nacional era muy importante y pues yo dije pues herramientas nacionales esta foto es de una de las fábricas que tuvimos después este estaba en Vallejo pero cuando yo le puse herramientas nacionales estábamos en las calles de labradores en la colonia Morelos me acuerdo que alguna vez vino a visitarme en aquella época había una ferretería lanzagorta que era muy importante y vino el director a visitarme y entra y se queda viendo y le dice a su comprador le dice esto es herramientas nacionales era un changarro era un changarro este pero el nombre sonaba después le cambiamos cambiamos el nombre en el 68 y finalmente el nombre Trooper empezó en 1973 que es cuando cuando crié la marca Trooper en México ya bueno nada más este porque a mí me gusta también hablar de la ciudad de México la calle de corregidora fue la acequia real era una calle donde pasaba agua donde transitaban todas las mercancías que llegaban directamente al mercado de la merced que por eso se estableció ahí cerca porque había un desembarcadero luego la cerraron o sea quitaron el agua pero luego la volvieron a poner como una una reminiscencia histórica que no funcionó y entonces hoy así es más bien como se ve a ti te tocó verla con agua no para nada no en los cincuenta ya no tenía agua ya pero el nombre de corregidora se le puso después pero era su nombre era la calle de la acequia porque ustedes saben que la ciudad de México se construye sobre un lago y entonces había en una época muchas calles de agua que se llamaban acequias pero esta era la gran acequia de corregidora cuando yo le propuse a Daniel hacer esta entrevista me dijo sí pero yo quiero que se centre en la calle de corregidora porque es lo que yo realmente conozco y me hizo un mapa con sus manos y me dijo aquí estaban estos 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 entonces me pareció súper interesante además de de varias ferreterías bueno yo tengo la información de corregidora 20 donde estaba el doctor Mintz y esta foto la tomaron arriba el primero de mayo cuando porque también corregidora fue muy importante paso de manifestaciones de marchas aquí hay una por el día del trabajo es la señora Mintz con su hija Raquel que hoy ha de tener 90 y algo no 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 es con discípula mía tiene 88 años Raquel Mintz Raquel que no me oiga entonces pero es fantástica y tiene unas fotos maravillosas y me compartió esta arriba del hotel nacional pero es corregidora 20 donde también uno de los anuncios de de Hussitman luego bueno este que es del doctor Glantz que dice esto es precioso porque está en ydish de derecha a izquierda pero dice en español de consultorio fundentist Jakob Glantz Jotir se cambió a corregidora 47 estaba en otro lado y se cambió a corregidora 47 y también en corregidora 20 estuvo esta farmacia que no sé si tú la recuerdas no esta no se veía así porque esta estaba en otro lado en donceles era de los mismos Jofe o Jofe y en algún momento estuvieron ahí en corregidora no no me acuerdo de eso ok y también ahí estaba esta tienda el buen trato y había un un este abogado que arreglaba asuntos migratorios y demás cosas este de naturalizaciones que esto era importantísimo también en corregidora 16 era el señor Britt muchas cosas eran de diferentes épocas entonces este este es corregidora 16 departamento 12 la misma vecindad la misma vecindad y bueno puse esta del señor Pagovich porque me gustaría que nos cuentes pues hay algunas anécdotas ahí de este señor que tú tienes así como hay del señor Freidberg entonces que los dos fíjate los dos ponen para referencias Casa Boker lo cual me pareció interesante ¿no? bueno yo Samuel Pagovich nunca lo traté lo vi estuve en su ferretería que se llamaba El Expeditor que estaba en Calzare de la Piedad o Temo cerca de lo que fue el cine México y tenía ahí una ferretería grande se hablaba en esa época que Pagovich hizo su dinero trayendo herramienta y sobre todo cuchillería y tijeras de Alemania y la leyenda era que él había traído dos contenedores o tres de Alemania y que cuando empezó la guerra él no los pagó y por eso tenía dinero pero él tenía dinero porque estaba importando y andaba bien lo que pasa es que él siguió importando durante la guerra y después de la guerra de Alemania cuando la mayoría de los judíos decían no vamos a comprar un clavo de los alemanes entonces la imagen la imagen de Pagovich era estaba muy 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 desprestigiada tenía buenas marcas dos garzos y otra marca no me recuerdo que competían con las tijeras de Casabóquer que Casabóquer era el ferretero grande y además importador de toda la cuchillería y tijeras de esa época cuando yo cuando yo empecé a trabajar en los cincuentas Casabóquer era un gigante era el ferretero más importante de México en el caso de Freidberg eran los dos hermanos Freidberg que tenían una ferretería en en el Carmen ellos no estaban en corregidora a lo mejor estuvieron alguna vez pero cuando yo los conocí ellos tenían su negocio en la calle del Carmen que se llamaba Casa Frey y eran dos hermanos muy decentes muy caballeros muy correctos siempre estaban trabajando tenían su bata me acuerdo una bata gris y estaban en el mostrador todo el tiempo y venían los varilleros a comprar ahí eran 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 un mayorista mayorista importante los los Freidberg y eran gente muy decente muy correcta siempre también me mencionaste algo de un Kushner o Kushner bueno el maestro Kushner era el carácter el personaje más interesante del mundo ferretero en mi opinión él fue en Corregidora dicen yo porque yo no lo conocí en Corregidora yo ya lo conocí cuando tenía su negocio en Mesones pero en Corregidora dicen que fue el primero que empezó a vender a precios más bajos y y le pegó a todo mundo le fue muy bien y después se salió de Corregidora construyó un edificio en Mesones y en la parte de abajo tenía su negocio y su bodega él importaba pero él nunca trajo un clavo de Alemania nunca él él dijo yo con los alemanes no quiero nada y traía de España traía de Japón traía de Taiwán en esa época hacía sus sus importaciones y en aquella época los alemanes eran importantes Kushner llegaba en la mañana en tranvía con una una portavianda con su comida al mediodía se subía a la azotea a comer se echaba su siesta y regresaba regresaba a trabajar y se regresaba en tranvía a su casa el hombre era un hombre rico era un ferretero muy muy importante cuando cuando yo lo conocí en los cincuentas tenía once ferreterías en diferentes lugares del país que en esa época era único había judíos ferreteros que estaban bien pero tenían su tienda aquí o allá pero él tenía ya una empresa una empresa más grande era un tipo muy decente muy correcto la gente decía que era muy avaro pero en el 67 según lo que yo escuché era él dio dos millones de dólares a a para Israel durante la guerra de los seis de los seis días yo estaba alguna vez en una mesa con los principales ferreteros de Monterrey muchos años después y había en esa época el ferretero más importante probablemente de México se llamaba Winterman de Monterrey que había trabajado con Kushner y habían hecho su él aprendió con Kushner después se fue a Monterrey y puso una ferretería y le fue muy bien se llamaba la popular de Monterrey la siguiente generación le le dio en la torre este y estábamos y estábamos en la mesa y alguien hizo un comentario derogativo sobre Kushner que era avaro que riéndose de que iba en tranvía y me volteé y le dije en frente de todos una cosa es que el señor era un hombre de principios y otra cosa es que fuera avaro el señor tenía principios él no gastaba en esto en aquello en lo otro pero cuando tenía que dar daba y daba mucho cosa que muchos ricos este no o gente que eran más ricos o más famosos como ricos no nunca nunca lo hicieron me acuerdo de la cara que puso Winterman cuando yo comenté eso porque él entendió lo que yo estaba diciendo ¿no? sí este y yo no tenía problemas nunca para hablar con los con los los judíos y decirles lo que yo pienso hasta la fecha y entonces menos yo entrevisté al señor Chelminski y por eso tengo esta foto y esta que es otra de las ferreterías que había por ahí no sé si tenías relación con él no él él nunca me compró nunca me compró este fue de los pocos que nunca me compró pero salí con su hija que era guapísima se llamaba se llamaba Esther y salimos varias veces pero pero yo 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 no le yo no era buen buen y entonces le prohibieron salir conmigo y bueno por angas o mangas dejamos de salir y muchos años después me la encontré ella se casó creo que con un diplomático israelí y vivía en Jerusalén una mujer muy guapa muy buena onda la flecha de Felipe Lísquer Lísquer era un señor muy interesante que vivió hasta los 102 años me parece yo me fue mi cliente por muchos años un tipo muy decente muy correcto siempre trabajando con su bata tenía un socio minoritario su mamá perdón su esposa era íntima amiga de mi mamá era una mujer muy culta Lísquer no era era un buen hombre pero normal la mujer era muy culta y hablaba con mi mamá por teléfono todos los días en ruso por mucho tiempo tenían un hijo nada más que fue un doctor eso fue un doctor muy muy renombrado en México en nutrición director de nutrición me parece cuando el incendio el incendio fue antes antes de que yo los conociera yo yo empecé en el 53 yo creo que el incendio fue antes 1, 2, 3, 4 años antes es que fue un incendio tremendo porque ellos vendían pólvora sí no se sabe si fue que alguien prendió un cigarro o que el caso es que salió en las primeras planas de los periódicos y murieron ocho personas entre ellos uno de los dos Lysker que eran dos hermanos falleció eso no sabía yo pero un día o dos días después murió eso no sabía yo pero yo me acuerdo cuando celebraron sus 100 años yo fui específicamente creo que estaba fuera de México y regresé especialmente para estar porque para mí era muy mira este hombre este hombre vivió 100 años y bien bien porque hasta le costaba trabajo caminar pero fuera de eso el hombre su cabeza estaba perfecto maravilla y bueno también había un rapoport ahí en el número 63 o sea era una calle llena de de ferreteros si si este rapoport no era muy importante este pero pero su sobrino Gorbach fue uno de los ferreteros más importantes de la calle por muchos años David Gorbach se murió hace pocos años ya bueno me dijiste que en frente de esta tienda la que estaba en la esquina de Soledad y Jesús María si este bueno la tienda de Dantus que era el importador de abarrotes en esa época era era muy importante no este en frente mi tío tenía su cristalería si pero como yo te decía cuando hicimos la visita a la merced que tú debes incluir corregidora en el tour porque porque corregidora históricamente para la comunidad judía de la ciudad fue muy importante y es todavía todavía eh muchas de las ferreterías de la calle son de judíos ya no tantas como hace años pero pero todavía hay un porcentaje un un porcentaje importante de de ferreterías judías en la calle sí 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 lo que pasa es que se vuelve muy largo pero sí lo quiero hacer de alguna manera porque me parece increíble todo lo que hay ahí bueno agárrate de jesús maría a correo mayor nada más sí agregarle un poco aunque sea este es el cine mundial que no sé si ustedes iban pero estaba en la esquina con jesús maría sí a lo mejor fui alguna vez de niño pues sí ya está cerrado hace muchos años bueno ya nada más para terminar un poquito de la vida familiar este te casaste no sé en qué en qué año pero sí sé en qué lugar porque es la ciragoga de las calles de Monterrey de la exacto exacto sí mi suegro era contador de la queilá y era muy amigo de Shimshon este pero cuando nos casamos yo nada más puse una condición nos casamos en el templo de Monterrey ¿por qué? este porque me parecía más hermoso este y no tuvieron remedio todo lo demás hicieron lo que hicieron este y no me quejo este pero pero sí nos casamos en Monterrey la primera vez que me casé pues estuve casado más ¿cómo? bueno nada más para ponerle nombre a esta mujer en la foto Annette Annette Rubinstein ok es hija de Butzia Butzia Rubinstein que era muy conocido en la queila en la época de Shimshon allá y tuvieron tres hijos tres hijos el mayor el mayor es Ishai que es un pintor reconocido muy reconocido en México ahorita tiene una una exposición en en el Museo Cabañas y otra en el Museo Judío de Portland que acaba de abrir esta semana ¿no? este y curiosamente Ishai parece que él vive en Los Ángeles y parece que se va a vivir Israel el segundo es Ari que maneja Trooper y que es un súper súper ejecutivo que vive básicamente en Miami en Kibiskein el tercero es Igal que vivía en en Estocolmo y ahora ya se movió a Israel que es israelí y él maneja la fundación que tenemos nosotros en Israel la fundación Hussitman entonces y yo pues vivo la mayor parte del tiempo en Israel y en Nueva York un poquito en Valle de Bravo este todo todos toda la la fundación de qué va o sea cuál es su giro digamos bueno la fundación básicamente invierte la la mayor parte de los proyectos son proyectos de educación en la periferia de Israel aunque hemos hecho algunos proyectos que le llamamos de de brick and mortar de ladrillos como el emergency center del hospital Bellingson ahorita estamos construyendo en el centro Hussitman Cancer Center en el en el hospital Shiva que es por mucho el número uno de Israel el hospital y el cancer center estamos terminando un auditorio en la universidad de Reichman estamos haciendo un campus para beduinos en el negev que es el proyecto más importante que se ha hecho en Israel para para beduinos y tenemos muchos proyectos en educación de diferentes tipos como como 15 proyectos que maravilla y ahorita en política porque ahorita es el problema de Israel no es no es la educación es la política entonces estamos incursionando en eso también qué maravilla pues de verdad que a mí me conmueve escuchar tu historia de cómo empezaste desde estos dos trabajadores que bueno como en un rescate de de lo que podía rescatarse y cómo poco a poco poco a poco bueno ahora eres pues el el que se puede decir que inició este negocio que como lo mencionaste hace rato pero creo que vale la pena recalcar es el negocio de ferretería más importante de todo Latinoamérica y yo creo que también ya tienen en otra en otros continentes es correcto vendemos como en 30 países pero realmente la venta fuerte es México Latinoamérica y los Estados Unidos es donde es la venta la venta fuerte donde somos importantes en todas partes ¿no? y aquí están las fotos de una de las ferreterías en Corregidora este que tenemos una cadena de ferreterías ahí tenemos como 150 ferreterías propias que lo único que venden son productos nuestros este pero es impresionante la presencia de trúper es es como universal o sea uno es como trúper y no digo es una referencia en cualquier parte y y me encanta haber podido conocer aunque sea de o sea no 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 tan con todos los detalles pero con bastante detalle cómo fue el inicio de este enorme negocio que además gracias a su éxito este te está permitiendo ayudar a otras personas de una manera también enorme entonces yo creo que eso es genial y yo te felicito por eso bueno en los últimos 15 años yo me retiré de trúper hace 15 años de trabajar y me he dedicado a básicamente a la cuestión filantrópica entre otras cosas en Israel únicamente en Israel que es donde donde lo hacemos de hecho creo que vale la pena decir que Daniel está en Israel y por eso esta entrevista es grabada no la pudimos hacer en vivo porque ahorita en Israel son las creo que las 3 de la mañana pero este la tecnología nos permite acercarnos de una manera increíble pero de cualquier manera ahorita le voy a pasar el micrófono a Anita para seguir con la dinámica de siempre aunque no nos pueda contestar Daniel pero sí podrá este ver sus comentarios y en algún momento quizás sí contestárselos aunque a destiempo pero bueno yo quisiera de veras agradecerte muchísimo le quiero agradecer a tu hermana Olga y a Igal tu hijo porque los dos me hicieron llegar fotografías y información y bueno pues no sé si alguien quiere hacer algún comentario aquí tengo yo nuestro mail y nuestro teléfono en la sinagoga histórica por si gustan apoyar nuestro proyecto ahí les damos información de cómo lo pueden hacer porque todo esto lo hacemos de manera voluntaria y con muchísimo amor y mucho gusto pero siempre nos viene muy bien el apoyo que nos puedan hacer y quiero también decirles creo que no tengo cartel que el próximo domingo que es el segundo domingo de cada mes como siempre tenemos la visita al barrio de los inmigrantes judíos a las 10 de la mañana no tienen que inscribirse antes solo llegan a justo Sierra 71 y con quien esté se lleva a cabo la visita pero este domingo 10 también tenemos una conferencia sobre el inicio del año nuevo judío o sea de Rosh Hashanah porque ya mero es y el doctor Luis Buitrón nos va a dar una conferencia fascinante sobre Rosh Hashanah a las 12 o 12.30 este creo que va a ser a las 12.30 y bueno nos encantaría contar con su asistencia entonces bueno ahora sí que Anita te paso el micrófono dejo de compartir gracias Mónica Daniel que interesante historia de verdad muy muy aleccionadora o sea de verdad ahora sí que como subiste como subieron todos desde abajo y que padre que padre la forma que la contaste y que memoria y te felicito de verdad padrísimo y bueno yo agradezco obviamente te agradezco a ti Daniel te agradezco Mónica por la conducción de esta entrevista como siempre y les agradezco a todos los que están viendo tanto por Zoom como por Facebook esta entrevista y como ya dijo Mónica bueno es grabada pero si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta algo la puede escribir en el chat o en preguntas y respuestas y nosotros se lo mandaremos a Daniel para que él conteste a destiempo pero pero podamos tener alguna respuesta están los que los que escriban por Facebook igualmente este ahí Daniel podrá meterse también a a la que ILE o a la Sinagoga Histórica Justo Sierra en donde estarán esos comentarios y puedes contestar directamente y pues no me queda más que agradecerles a todos su presencia en esta en esta gran entrevista y primero Dios pues nos veremos pronto en todo lo que sigue y feliz Rosh Hashanah para todos igualmente gracias no y quiero decirles que vamos a hacer por primera vez en la historia una suca en la sinagoga y vamos a tener ahí algunas actividades entonces bueno estén pendientes en nuestro Facebook que es Sinagoga Histórica Justo Sierra y en nuestro Instagram Sinagoga Justo Sierra Daniel qué gusto haber podido tener este encuentro físico en México pudimos estar juntos ver tus fotos platicar y ahora en el mundo virtual pero pues ojalá se mantenga esta comunicación mil gracias gracias a ti un fuerte abrazo gracias 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 a los dos y gracias a todos bye que estén muy bien bye bye bueno pues ya bueno pues aquí estamos otra vez misión cumplida no nos encanta que no sea en vivo pero por lo menos se pudo hacer y me dio mucho gusto volverla a escuchar sí me pareció que quedó muy linda la entrevista sí muy bien a mí me gustaría Moni leer nada más algunos comentarios de Facebook porque aunque los va a poder ver después en el momento en que vea la grabación puede también escucharlos entonces creo que es importante nos dice Bernardo Fénix mi papá Samuel Fénix tenía una zapatería en Corregidora 7 trabajó de 1942 hasta el 78 conocíamos a muchos de los ferreteros como Stempa Marcus Wenger Pikovsky etcétera los Cúmets también tenían una ferretería en Corregidora 7 y aquí tenemos unas preguntitas Ernesto Preciado bueno no ya dijo muchas gracias me parece que había unas de que ya no ya no las veo pero pero estaba creo que estaba Mardoqueo había preguntado algo o decía que su papá también había tenido alguna yo lo guardé ah lo guardaste ok no quise borrarlo para para poder leerlo dice Mardo dice mi padre Ismael Staropolski trabajó en 1925 26 en Casa Boker como agente en el Bajío un saludo Daniel este y Marlene Erenberg quizás conoció a mi papá Erenberg vendía acero su compañía CISA servicio industrial en artículo 123 son los que eso si si eso serán eso serán eh nada más también hay algunas cosas en el chat que eso sí lo podemos ya lo guardé y se lo podemos mandar para que él también lo conteste y pues no queda más que agradecer a todo mundo que estuvo aquí con nosotros obviamente a ti Mónica por por moderar esta plática y por habernos eh traído a Daniel como como el invitado de hoy con esta historia maravillosa gracias yo quería este invitarles como comenté vamos a tener una pero también antes de que empiece la fiesta ahí vamos a tener una plática de Sukkot en la noche de museos de septiembre que es el último miércoles de septiembre también con el doctor Luis Huitrón va a estar deliciosa y ojalá nos acompañen y tengo ya a la próxima entrevistada va a ser Raquel Berman yo creo que va a ser muy interesante eh ya les pasaremos el cartel un poquito más adelante pero ya vamos a empezar a trabajar en esa entrevista pues gracias Anita gracias Bania gracias Raquel y nos vemos en la próxima muchas gracias y gracias a todos por conectarse a nuestras plataformas gracias y Shana Tova para todos Shana Tova bye bye